El albergue FunSleep proporciona conexión wifi gratuita. Se encuentra en el centro de Madrid y ofrece un desayuno gratuito. El establecimiento dispone de habitaciones individuales, habitaciones compartidas y habitaciones con un cama dobló o dos camas individuales. También tiene tres baños completos compartidos con artículos de aseo gratuitos y secador de pelo. Las toallas están incluidas en las habitaciones individuales privadas y se pueden alquilar por dos euros en las habitaciones compartidas. El FunSleep goza de un ambiente internacional y dinámico en un entorno que favorece las relaciones sociales y cuenta con cocina compartida totalmente equipada, comedor, zonas de lectura, sala de estar con televisión, servicio de lavandería por un suplemento y ordenador. En el FunSleep, los huéspedes podrán solicitar información sobre lugares para visitar y recomendaciones de bares, restaurantes, discotecas y otros lugares de interés de la ciudad. El alojamiento se encuentra a dos minutos a pie de la estación de Metro Sevilla, a 400 metros de la Gran Vía y a 15 minutos a pie del Parque del Retiro. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.